93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Bueno, pues 10 de la mañana, jueves 2 de noviembre, San Victorino, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar Y vuelta al curro, todas esas cosas Por cierto, te repito que si es tu cumple, muchísimas felicidades Vuelvo a repetirte que tienes un correo electrónico a tu disposición para que yo te lea, ¿vale? Peticiones musicales, preguntas, decirme desde dónde estás, dónde nos escuchas Si te gusta, si no te gusta, si odias a tu cuñado por encima de todo Bueno, no odiar, no, que odiar es muy feo Si no lo soportas, vamos, que encima se va Acerca la Navidad y luego te toca comer o cenar con él En fin, lo que necesites en viverradiozamora.gmail.com Hoy hemos comenzado hablando con Beatriz Carracedo, directora de la Casa Betania Y Raquel Bartolomé, responsable de comunicación de Caritas Diocesana Hace un segundo que se acaba de ir de aquí a Auxi Fernández, concejala del Ayuntamiento de Zamora Hemos mantenido una charla interesantísima Y como cada jueves, en las dos últimas horas, nos toca vivir la música con Avala, un café Y vivir el cine con Multicines Zamora Nae, nuestro experto en musical, en Vive la Música Creo que viene acompañado de dos mujeres maravillosas Así que nada, estarán por aquí Terminamos hablando de Multicines Zamora y Freddy Reguilón Pues nos va a ofrecer esos estrenos que podemos ver a partir de mañana en sus salas Todo eso, mucha música, mucha compañía, buen rollo, lo que siempre digo Gracias por estar al otro lado Tengo que recordarte que a partir del próximo lunes Y los lunes y los viernes, a las 10 y cuarto de la mañana Creamos un espacio deportivo en Vive la Mañana Oscar Prieto se acerca para vivir el deporte Todos los lunes y los viernes También los viernes También los viernes, a las 10 y cuarto de la mañana Todos los lunes y los viernes, vive el deporte En Vive Radio ¿Con quién? Con Oscar Prieto ¿Contigo? Conmigo, a las 10 y cuarto de la mañana Vive el deporte en Vive Radio Los lunes y los viernes, vive el deporte en Vive la Mañana con Oscar Prieto Zamora 93.4 Vive la información en Vive Radio Zamora Compatria Alonso Diez, tres minutos, seguimos con 11 grados de temperatura en Zamora Capital Te recuerdo que estamos en alerta naranja Nos lo confirma Virginia Barcones La delegada del gobierno en Castilla y León En un ratito nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora Y diputado de Educación, Cultura y Turismo Víctor López de la Parte Ha mantenido una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro Javier Aguado Hernández Con quien se ha comprometido a trabajar para buscar la financiación necesaria Para la rehabilitación del Castillo de Castro Torafe En este sentido, Víctor López de la Parte Le ha expuesto que solicitará de nuevo la colaboración de la Junta de Castilla y León Con el objetivo de redactar el proyecto para comenzar los trabajos Han acordado mantener un diálogo constante, fluido y leal Para que la recuperación de Castro Torafe sea una realidad en los próximos años La Diputación Provincial procederá al corte en horario laboral De la carretera provincial ZAP 2315 Que comunica la tabla con Villa Fácila Por los trabajos en la mejora de la pavimentación Que se van a realizar en el trazado de 7.848 metros Que se inicia a la altura del cruce con la ZA 602 El corte comenzará hoy y se prolongará Hasta la finalización más o menos el próximo 10 de noviembre La delegada del Gobierno, como decía en Castilla y León Pide precaución si se va a coger el coche en esta jornada Ante la previsión de lluvias fuertes, sobre todo en el oeste de la comunidad Esperamos precipitaciones persistentes que pueden llegar a acumular Más de 40 litros por metro cuadrado en el oeste y sur de la comunidad autónoma Por lo tanto, pido a toda la ciudadanía que extreme la precaución Y si la situación se complica además por el viento Zamora, como la mayor parte de Castilla y León Está en alerta naranja Ante la posibilidad de que aparezcan rachas de viento De hasta 100 kilómetros por hora a lo largo de la jornada Una vez iniciado noviembre La Junta ha activado ya la campaña de Vialidad Invernal A la que se incorporan dispositivos tecnológicos Para garantizar la seguridad y poder prevenir las situaciones de riesgo Se ha intervenido y se ha invertido casi medio millón de euros En la instalación de 122 nuevos sensores 33 de ellos en la calzada para advertir de heladas Según explica la consejera de Movilidad y Transformación Digital María González Corral Tenemos instalados sensores en nuestros depósitos de fundentes Que nos permiten tener una visión continua De cuál es el estado de llenado de cada uno de ellos También tenemos instaladas estaciones meteorológicas Y este año, como novedad, hemos incorporado 33 estaciones meteorológicas Con sensores de heladas en las calzadas Esto nos va a permitir, midiendo parámetros como la temperatura La humedad, la dirección y velocidad del viento La racha máxima o la presión atmosférica La probabilidad de esas heladas Y por tanto podernos anticipar con ese reparto de fundentes Y hacerlo de una forma mucho más eficaz Varios ganaderos de la provincia están siendo investigados Por el cobro fraudulento de subvenciones de la Unión Europea Se trata de ayudas al pastoreo Una práctica que realmente no realizaban Y por la que cobraban subvenciones de la PAC Al mismo tiempo alquilaban a ganaderos del sur de España Esas tierras por las que les cobraban también Así que la ganancia era doble No se conoce exactamente el número de investigados en la provincia Aunque entre Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Avila, Salamanca y Cantabria Son al menos una treintena Se estima que cada ganadero obtuvo 45.000 euros de beneficio al año Las investigaciones del SEPRONA comenzaban en junio del pasado año Cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama Que estaría falseando las condiciones para acceder a ayudas de la PAC Presuntamente en convivencia con personal de Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural De la Junta de Castilla y León El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy Las ayudas reclamadas por los ganaderos para paliar las pérdidas generadas Por la enfermedad hemorrágica epizootica Se han habilitado dos tipos de ayuda Para hacer frente tanto a las pérdidas ocasionadas por la cabeza de ganado bovino Dado de baja Como a las explotaciones donde se haya declarado la enfermedad Aunque no se hayan registrado reses muertas La Junta compensará con hasta 1.000 euros a las explotaciones Que hayan declarado algún caso de enfermedad Y con 500 por cada vaca fallecida Gerardo Dueñas, Consejero de Agricultura La intención de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería Es sacar una línea de ayuda directa en la que el ganadero no tenga que hacer nada Sola y exclusivamente Una vez aprobado un Consejo de Gobierno que la intención es llevarlo este jueves Sería publicar el anuncio en el boletín Que vamos a intentar que pueda ser lunes o martes de la semana que viene Y el ganadero con el mero hecho de entrar en la web de la Dirección General En un plazo de 30 días y comunicar que está conforme con la ayuda Quedaría recibida la ayuda y se pagaría a lo largo de este ejercicio Insiste que este primer plan de choque contará con alrededor de 6 millones de euros Con una línea que abarcaría desde el primer foco registrado hasta el pasado 16 de octubre Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora Apoyan la concentración que se celebra el sábado para reclamar al Gobierno La reapertura de la línea férrea de la Ruta de la Plata La Asociación Ferroviaria Zamorana considera fundamental para el desarrollo de las provincias del oeste Esa línea que desde Plasencia a Astorga permanece cerrada desde hace casi 40 años José Manuel Rodríguez Vidal, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana Dice que no se puede esperar más Esa inclusión que se hace en la red global en lugar de hacerlo en la red básica Nos lleva al horizonte de 2050 y no podemos esperar tanto Esto es una necesidad sobre todo para una zona que está deprimida Y bueno, pues en un declive continuo Pues necesitamos retomar esta línea, esta vía de comunicación Y no podemos esperar tanto El estudio, pues viene a ser uno más Uno más de los muchos que se han hecho Este año es el momento de retomar ese proyecto Del que han hablado de forma intermitente todos los gobiernos Desde que la vía se cerró en el año 1985 Aunque es la primera vez que asociaciones y ayuntamientos De todas las comunidades autónomas que atraviesan Se unen en una reclamación común Que tiene también elementos compartidos El tren es necesario desde el punto de vista social Pero también económico Benavente con su centro de transporte Siendo un nudo de comunicaciones importante como es Es inconcebible que a día de hoy No esté conectado, que no llegue ahí el ferrocarril Las industrias que se han planteado El Atenal Minium, por ejemplo Esa biorefinería de Barcial del Barco Que es posible que se pueda algún día llevar a cabo Todo esto sin el ferrocarril no tiene sentido Y son oportunidades Estamos hablando de esa conexión de los puertos De toda la cornisa cantábrica Con el sur Que no tengan que utilizar el modelo que tenemos Por desgracia ahora mismo Ese modelo radial Que todo tiene que pasar por Madrid Acabamos hablando de deporte Victoria histórica del Zamora Club de Fútbol Que ayer conseguía imponerse en ronda de penaltis Al Racing de Santander en Copa del Rey Después de empatar a dos en la prórroga Este resultado le abre la puerta A seguir en la competición Y de paso a poder recibir a un equipo de primera Enhorabuena para el Zamora 10-11 minutos Conocemos el tiempo para hoy Muy buenos días En la provincia de Zamora Tendremos cielo nuboso cubierto Con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes Las temperaturas máximas descenderán Quedándose valores de 15 grados de máxima En Zamora, Benavente y Toro 13 en Puebla, Sanabria Y el viento será de suroeste al oeste fuerte Con rachas muy fuertes Sobre todo en zonas de montaña Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología ¡Gracias! 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 Baby! Radio When I was young, it seemed that life was so wonderful A miracle, oh it was beautiful ¡Gracias! 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 No importa si eres un apasionado de la música o simplemente buscas un lugar para relajarte con tus amigos Avalon Café es el punto de encuentro perfecto para todas tus noches Todos los lunes a las 9 y media de la noche y con entrada libre Jam Sessions Consulta nuestros conciertos en avaloncafé.es y en nuestras redes Avalon Café en calle San Andrés 17 En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora 93.4 93.4 93.4 93.4 I'm a baby, wake up, put your eyes on your own I think don't leave me, I'm not to feel alone Let's go with your body, put your words on your head And I know that's what you need, I don't wanna wait And dance, just dance with me, honey, make it high Dance, just dance with me ¿Puedes cantar, por favor? ¿La canto? Sí, claro, estamos cantando fuera el que estamos juntos. Justo ahora, en el estribillo de abajo. Venga, va. Canta la tuya, yo canto la de abajo. No, va. ¡Bravo! ¡Buenos días, Titis Twister! Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Nay, amigo. Buenos días, Patricia. Buenos días, Titis. Hola. Buenos días, oyentes de Viverradio. Buenos días, oyentes. Siempre vienes bien acompañado. Últimamente vienes muy bien acompañado. Siempre estoy bien acompañado. Absolutamente siempre, Patricia. Parece mentira que no lo sé. Seguro que te las has encontrado en cualquier antro de mala muerte y les has dicho, ¿os queréis venir conmigo a la radio? Pues algo así, por donde no solemos mover. Elisa, buenos días. Hola, buenas, Patry. Claudia, buenos días. Hola, buenas. Las Titis son más. Estáis aquí en representación, ¿verdad? Eso es. Tenía muchas ganas de hablar con vosotras y cuando me ha planteado, Nay, la posibilidad de que ibais a venir encima aquí a visitarme, he dicho, tira para adelante, Nay. Pues sí, porque vienen de petarlo en la cueda al jazz. Como todos los años por estas fechas, porque ya es una cosa habitual, ¿no? Sí, yo creo que es nuestro quinto. Creo que es nuestro quinto año. ¿Estáis de resaca? No, está todo bien, ¿no? Titio resaca. Vale, perfecto. Titio resaca está. Titio resaca. No ha venido hoy. Bueno, pues, ¿quieres introducir a Titis o hablar algo con ellas o algo? Pues nada, Titis Twister es un grupo de mujeres, en este caso, que vienen, llevan ya unos cuantos años dando caña, dando candela en Zamora. ¿Cuántos lleváis? Desde 2019. En realidad, empezamos en 2019 en Mubazafem de ese año y nos constituimos un poco ahí como grupo porque nos sentimos como muy a gusto ensayando los temas de la jam de Mubazafem y me dijimos, joder, hemos estado a gustito, más o menos cuadramos en estilos, aunque veníamos cada una de un lado y empezamos por ahí. Así que 2019 finales, quizá, ahí empezamos la andadura. Tú llevas un poquito menos, pero ya estás aquí metida, integradísima. Me he integrado hace un poco menos de un añito y la verdad que genial porque yo era grupi de las Titis, entonces este es el sueño de cualquier grupi, pasar de grupi a estar dentro del elenco. Vamos, es como seguir a Rocío Jurado y que luego te meta de corista. Es justo lo mismo. Así me siento, corista de Rocío Jurado. Es voz principal también ella, ¿eh? Es voz principal, además si te ha acompañado ahora también. Of course. Hago cositas. ¿Qué iba a decir? Los conciertos divertidos, ¿dónde los hay a Ena, eh? Sí, hacen música, según definen ellas mismas, música monstruosa. Es música monstruosa. Monstruosa. Sí. Que tiene mucho que ver con el rock de los 50 y de los 60, de bandas como The Cramps, Detroit Cobras, etcétera, etcétera. Y un sonido como podemos escuchar, pues muy de garaje, muy directo, muy divertido, muy bailongo y nada, pues hecho yo creo para pasarlo bien, ¿no? Sí, por supuesto. Efectivamente. Este además lo he cogido así como preferencia porque de los que tenéis me gusta muchísimo. Que también tengo este, vamos a escuchar este. Mi pulso se atalera, ay, qué noche tan fatal, ¿cómo me creta el pelo? No, no quiero mirar, asoman los colmillos, un temblor de escopular, hoy es luna llena y solo quiero oír, estoy pasando fatal. Mujeres loba. Mujeres loba. ¿Cómo se reconoce a Rebeca, eh? Siempre, es verdad, es verdad. Es que es el alma de la banda. La Rebeca. La más loba. Rebeca, un saludo. Ceci, un saludo. ¿Qué más? María. María. María es una nueva incorporación que es buenísima. Vaya, venga, pues preséntanosla, aunque otro día que venga. Lo que pasa es que va a tener difícil venir porque es de Pamplona ella. Ah. Entonces, ahí nos embarcamos en un proyecto de diferentes comunidades, que no sabemos todavía muy bien cómo vamos a hacer para ensayar, pero tenemos mucha ilusión porque nos conocemos musicalmente y también personalmente desde hace muchos años y tenemos como mucha ilusión de poder juntarnos en este proyecto y a ver qué pasa. Bueno, en estos tiempos ahora se puede ensayar casi por videoconferencia. Videoconferencia, así pasamos la pandemia algunos. Claro, iba a decir que cómo hacéis en la pandemia, que seguro que los músicos seguíais tocando, ¿no? Bueno, algunos sí. ¿Tú tocabas algo por entretenerte o por no dejar? Sí, pero no tuvimos ensayos, gracias a Dios, por videoconferencia, ¿no? Sí que grabamos algún tema. ¿Hicisteis algo como todos los músicos a la vez, no? ¿Hicisteis, grabasteis como no salió una canción? Sí, bueno, en Mubaza hicimos el Bienvenidos de Miguel Ríos. Y luego también hicimos Zamora se queda en casa, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Es que tenemos a Nae y a estas chicas maravillosas de Titis, pero es que en realidad tenemos aquí representación de Mubaza y Mubazafem, que está muy guay. Y de Mubazafem, Elisa, hay que hablar largo y tendido también, porque anda que no mola. Y gracias a Mubazafem hice yo una exposición y os agradeceré eso toda la vida. Claro, tengo que decirlo. Influencias musicales, por ejemplo, ¿tú qué escuchas en casa? A ver, sí que es verdad que las Titis puede que sea un punto un poco en común de todas, pero sobre todo porque nos lo pasamos bien y hacemos música como Diver y que nos gusta a todas. Lo que nos apetece. Yo, por ejemplo, escucho más punk, escucho más rock, más garaje, también algo de Stoner, que Stoner tampoco hay mucho, en Titis quiero decir. ¿Qué es Stoner, Elisa? El Stoner es una música, es un poco un estilo de rock que viene un poco del metal de los 70, heavy metal de los 70, un poco más pesado, más lento, tipo Cayus, Queens of the Stone Age, a lo mejor los más conocidos. Ah, vale, vale. Niña Coyote hace en Euskadi también Stoner y así. Con sonidos muy desérticos, muy de la zona sur de Estados Unidos, sobre todo bandas, pues eso, que incluso con muchas influencias del rock mexicano también, en ocasiones, sí. Bien, ¿cuándo aprendo con vosotros? Sí, yo también. Yo también. Esto a ver lo escucho. Y como no hay nadie que nos diga que no, además, podemos decir lo que queramos. Punk rock, sí. Y tú, yo que sé, Claudia, en casa, ¿qué pones? O en tu iPod cuando paseas, por ejemplo, yo que sé. Me pongo a las titis, me pongo punk, me pongo rock, pero también mucho clásico. La verdad que no es que haya mucha influencia clásica en las titis, pero... Ya, bueno, el clásico siempre al final está ahí. A mí es que me encanta. Claro. Y viene ahí de serie por mi formación, que yo parto de lo clásico, aunque luego una se diversifica, todo lo que puede, pero Beethoven a tope. ¿Cómo es la composición? ¿Las canciones? ¿Quién compone? ¿Cómo es el proceso? ¿Lo hacéis entre todas? Mejor que te diga Elisa, porque la realidad es que yo, como llevo un año, soy una titi en prácticas. Pero tú puedes saber quién lo hace y puedes explicarlo. Soy titi-lanstruo. Titi-lanstruo. Sí, cada una tenemos nuestro nombre de titi. ¿Así tú cómo te llamas? Yo soy titi-tarántula. Titi-tarántula, vale. ¿Por qué? Pues empezamos tocando una de titi-tarántula. Una de las versiones que hacíamos era esta canción que baila Salma Hayek, que ha abierto hasta el amanecer. Algunos la recordamos muy bien. Algunos son, de hecho, nuestro nombre, he de decir que aquí nadie presente tuvo mucho, mucho que ver. ¿Cómo se llamaba la canción? La canción se llamaba... no recuerdo, la verdad. Yo tampoco, fíjate. Digo que la recuerdo muy bien, pero... Titi-tarántula. No me acuerdo del título, la verdad. Pero vamos, yo creo que nos acordamos todos del momento que ha pasado a la historia, en muchos sentidos, además. Sí, pues... Menudo pibón, menudo pibón. Pero yo no lo decía por eso, Patricia, de verdad. No, ¿verdad? No. No, porque era por la fotografía de la... La canción, la canción es... Pues el garito donde sucede esa escena que estás poniendo, se llama Titi Twister. Ah, el garito se llama Titi Twister y de ahí vuestro nombre. Ajá, eso es. Y nos dio la idea Iñaki aquí presente. O sea, él fue el que nos dio la idea. ¿Tú por qué siempre estás sobrevuelas a toda la gente que viene? No puedo parar de crear. Me parece muy bien. No sabía eso. Lo entiendo, pero no puedo. No se aguanta. He de confesar que esta peli no la he visto como entera así, ¿sabes? O sea, yo sabía de ese baile y tal. No has visto esta película. ¿Por qué, por favor, no sale el baile ya que yo quería sacar la música? Bueno, mientras sale, venga. Entonces, ¿os llamáis así por este bar de abierto hasta el amanecer? Claro. Tenía como varias cosas que nos molaban. Un poco la estética, el estilo de cine, ¿no? Como que la música que hacemos, como es lo-fi, también un poco de... Pues eso, lo-fi. Pues cuadraba muy bien con ese tipo de estética y de cine y de audiovisual. Nos molaba la idea. A mí me gustas. Además hablamos de monstruos y de vampiros y de todo este... Esto es. Claro, ya entiendo, ya entiendo. Dices que la estética era lo que más te gustaba. Sí. Soy un fan de Robert Rodríguez. No lo puedo evitar. Entiendo. Y de Tarantino, entonces, claro. Menudo pibón, claro. Es por la serpiente, Patricia, es por la serpiente. Porque eres muy de animales. Yo soy mucho de animales, sí. Pues mira, ya sabemos una cosa que no sabíamos, lo del bar. Estoy quedando fatal, pero en realidad es una película que me encanta. Pero a ver, si este, si fuese yo qué sé quién, yo hubiese dicho lo mismo. A mí no me parece. Ryan Gosling, venga. Ryan Gosling, yo me tiro en plancha y no pasaba nada. No, es una peli que a mí me sorprendió mucho porque esta película la puedes ver de dos formas. Una sabiendo de qué va y otra sin saber de qué va. Y yo fui de los que la vi sin saber nada de qué iba. Tú también. Y es una película que te rompe por la mitad. Es una pasada, ¿eh? A mitad de película, vamos. La voy a ver. El próximo jueves vamos a hablar de esto. La voy a ver, venga. Perfecto. Porque sí que ahora me habéis metido ahí el gusanillo. Entonces, el rollo de composición y eso, ¿cómo os manejáis? Normalmente, una de nosotras trae una idea local o la manda por el chat o lo que sea. Mira, se me ha ocurrido esto. Y da igual cómo sea la idea de... Pues muy básica. Yo, de hecho, cuando hice Zombie, me acuerdo que fue a la que se llama Zombie Prom, eran las dos o las tres de la mañana, no me podía dormir y estaba con el móvil y empecé a darle así golpes y dice, na, 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 na. Y lo mandé al chat. ¡Hala! Ahí está eso. Y esto es la música, amigos. Pero luego hay miembros de la banda que lo componen un poco más con su instrumento melódico, porque yo al tocar la batería tampoco... Sí. Es que no lo hemos dicho. Tú eres batería y Claudia... Pues piano y voz. Muy bien. Y luego están Rebeca... Rebeca, que también es voz principal y también toca el piano en ocasiones. Ceci, que toca el bajo y también voz. Y María, que toca la guitarra. Todavía no canta, pero cantará, seguro. Y cantará. Muy bien. Mujeres al poder. Y tenéis un EP, ¿no? Publicado. Sí, tenemos un EP que se llama Ocean Cucumber. Que son cinco canciones, ¿no? Cinco temas y tenemos ya grabado y masterizado el siguiente trabajo. Esa era la siguiente pregunta. No me digas. Porque me he enterado que presentan disco a finales de año. Me lo acaba de soltar un pajarito. Ah, o sea que tenéis que volver en diciembre otra vez. Ahora tendremos con las nuevas canciones. Y a ver si pueden venir más miembras. Joder, sería guay. ¿Eh? Sí, no sé ni si os aclararéis. Sí, ya vamos a un marito. Porque vamos, somos un desastre. Mira, podemos tener a María por teléfono y a vosotras aquí. Ah, bueno. Claro, si María no estuviese. Virtudes de la tecnología, claro. Claro. Bueno, el teléfono se descubrió hace tanto ya, Claudia. Ya, bueno, pero este uso igual no. Igual no, igual no. Y a ver, contarnos algo del disco nuevo, venga. Lo que se pueda contar. Eso es, es que hay mucho secreto. Ahí está. No, 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 no. Pero sé que hay cosas jugosillas por ahí. Sí, 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 la verdad. Algún detalle nos tenéis que dar. Venga, vale. Está guay. La verdad es que nos encanta cómo ha quedado y es también todo muy monstruoso y muy esotérico. Y hemos ido a grabarlo a Cádiz, a un estudio que lleva Paco Loco, que es un productor bastante guay, que cuadra mucho con también nuestro estilo. Fuimos ahí un fin de semana un poco larguito a estar con él en el estudio. Grabamos los seis temas del tirón en directo, pero han sonado bastante bien. Y luego lo masterizó, creo que se llama Mario Albéniz, que es de los estudios California también, que trabaja mucho con Paco. Y nada, tenemos el mastering ahí preparado para diseño, distribución, escribir a gente y ya con unas fechas cerradas para 2024. Así que, contentas. Lo presentáis a finales de diciembre, pero con concierto incluido. Bueno, no tenemos la presentación cerrada. O sea, realmente queremos sacar el disco. Más o menos para 2024 está, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces tendréis que volver. Claro. Tenía yo una pregunta en la cabeza, Nay, y se me ha ido. Vale. Esto significa habla, Nay. Tengo capacidad yo de... Saca la bola de cristal. Sí, no era importante y se me ha ido. Bueno, pues contarnos un poco, vamos a ver, ¿de dónde surge la idea de hacer las fiestas estas de... Ah, la de... Halloween. La de Halloween. Pues... Ah, no, no. Sí, sí, no, no. De eso, que nos contéis un poco de dónde sale esta idea de... A ver, nuestras composiciones son bastante monstruosas también. Ah, la estética era. Pues en los conciertos lleváis estéticos también. Un poco lo que nos apetece. La verdad es que no tenemos ahí nada establecido. Perdón, es que se me ha vuelto y luego si no se me vuelve a ir otra vez. Pues yo creo que ir cómodas y guapas. Eso es. Pero guapas ya sois, hijas mías. Pues eso que ganamos, pero siempre no ha podido ir. En Halloween intentamos ponernos un poquillo más así, pero no nos disfrazamos muchísimo porque luego no queremos tener como cacharros para tocar, queremos disfrutar, entonces estar cómodas y guapas me parece un buen resumen. Es que es así, porque yo la verdad quería ponerme unos colmillos de vampiro, pero luego he pensado que igual para cantar no era la mejor idea. Es complicado, no, es más complicado. Entonces lo he desechado. Rebeca tiene sorpresas. Sí. Rebeca tiene sorpresas en otras ocasiones. En otras ocasiones, vale. Y ha habido sorpresas entonces por lo que estás diciendo. Ah, los que no hayan ido, pues se lo han perdido. Se lo han perdido. Exactamente. Oye, esto que estamos haciendo es una sección que nos presenta en la Balón Café de Música y que hacemos Nae y yo semanalmente. Vale, pero después de hablar con vosotras tenemos cosas importantes que decir de las que podéis participar, que para eso os dedicáis a esto, ¿vale? Nos tienes que contar cosas, hoy hay estreno, bueno, cuéntanos. Sí, hoy la sorpresa te la traigo yo. Es verdad porque hoy no te la tengo yo, ¿eh? Efectivamente, normalmente es ella la que me trae alguna sorpresa. Por cierto, ¿recuerdas la sorpresa de la semana pasada? ¿La mía? La tuya, la canción que había vuelto a... Joel López. No, 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 la de Le Zeppelin. Ah, vale, ¿qué pasó? Que la he oído, he oído el tema original. Muy bien, está estupendamente, la verdad, es un señor que no pasan por él los años. Sí, ¿de verdad me lo dice? Te lo digo en serio. Pues hay que buscar la original. Vale, ya te la busco. Es que el otro día hemos puesto el Stayway to Heaven que ha cantado 16 años después de no hacerlo en directo, ¿no? ¿Era así? Un festival en Tornado del Plante ha cantado 16 años después. En un festival benéfico en Inglaterra. Y pusimos un en directo que no era, ¿no? Y dice, pues qué bien suena, parece que... Parece que es de aquella época y era de aquella época. Y era de aquella época, pero es que nos está contando que suena igual de guay. Pues mira qué bien, me alegro. Pues eso, que lo quería yo decir. Pues gracias. Y hoy te traigo un par de... Bueno, un próximo lanzamiento. Este lanzamiento ya está lanzado, pero el que hace referencia al nuevo disco de Green Day y que acaban de presentar, que yo creo que es un tema que pega mucho, además, con estos días que estamos viendo. Hoy es Día de los Muertos. Hoy es el Día de los Muertos, día 2 de noviembre, Día de los Muertos. Día de los Muertos. Pues vamos a ver a qué suena Green Day, ¿vale? Venga. Bueno, ahora no está sonando porque es un videoclip y están ahí... Bueno, bueno, esto es... Se han metido en un coche... Estamos reproduciendo... Ahí están. Que se han metido en un coche... Vamos a ver a qué suena Green Day. Está muy bien lo del sueño americano. The American Dream is killing me, algo así como el sueño americano me está matando. Me está matando, normal. Vuelven reivindicativos como han sido siempre y bueno, yo creo que cada vez hacen canciones menos punk y más pop. Pero es como el mismo sonido de siempre, ¿no? Sí, es verdad que lo oyes y sí que reconoces a Green Day. El Americanidio y todas estas. Pero también la gente, siempre traemos gente que ya es un poco talludita y entonces eso se nota, la gente se va calmando. Dicen, ¿cómo han cambiado? Es que están maquillados, es que las has traído muy bien. Está bien traído, está bien traído el tema. Bueno, pues este es el adelanto de lo que será el disco número 15 de la carrera. 15. 14 o 15, no estoy seguro la verdad, de Green Day que se llamará Saviors. Y que verá la luz en el próximo 2024. Cuando tengáis 15 discos ya nos lo podéis dedicar a nosotros. Pues ya ves, vamos. Hombre. Todo llega, todo llega. Antes de que lo edite Green Day, edita a Titis el suyo. Hombre. El festivo, efectivamente. Claro, un poquito antes. ¿Os gusta Green Day? A mí mucho. A mí también. A mí no es de mi favor. Bueno, me gustaba más en mi adolescencia, la verdad. A mí también me gustaba más antes igual, igual sí. A mí me encanta Green Day. Pero bueno, sí, sí me gusta, ¿eh? La verdad es que es un grupo mítico de los 90. Sobre todo tiene dos discos, diría yo, que son míticos. El Duki, del 94. Y el American Idiot, que es del 2004. Y que, bueno, sí que rompió mucho con lo que hacían hasta ese momento. Pero que es como estar oyendo una ópera. La verdad es que es algo impresionante en lo que se refiere a la composición. ¿Ah, sí? A mí me gusta mucho menos, porque de Green Day me gusta... Me gusta más el guitarrero, ¿no? Efectivamente, lo duro. Pero la verdad es que hay que reconocer que es un disco que es una virguería. Y yo creo que van más en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, pues aquí traemos las mil novedades. Oye, nos ha gustado esta novedad, ¿eh? Tenías envidia de que siempre te sorprendía yo. Efectivamente. Pues nada, y traigo una curiosidad. Esto ya es una curiosidad. Me ha servido a mí para hacerme una pregunta. ¿Tú coges el autobús, Patricia? En Zamora, no. En Zamora, no. ¿Quién te gustaría a ti que te anunciara las paradas de autobús? Ramón Langa. Ramón Langa. Bien, pues que sepas que Liam Gallagher, el que era cantante de... Bueno, el que es cantante, pero que era el líder de Oasis, pues ha puesto su voz al tranvía de Manchester. Entonces, me ha llevado a mí a preguntarme, ¿qué artista español me gustaría a mí que me anunciara las paradas? Es verdad que yo cojo el blauquilos aquí. A ver, musicalmente, pues me gustaría... Yo me imagino a Sabina haciéndolo, por ejemplo, ¿no? Próxima estación. Parada 4. Entonces, nada, bueno, esto es una... La verdad es que es una forma de dar publicidad a un festival que hay en Manchester, que se llama Beyond the Music, que lo que hace es presentar nuevos talentos de la ciudad y, bueno, él se ha prestado como iniciativa de eso. O sea, que no va a ser para siempre, es el mientras la promo del festival. No, 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 va a ser puntual. ¿Pueden tenerlo grabado, que les cuesta dejarlo? Para siempre. O ir grabando cada mesa uno, diferente. Sí, y también nos recuerda lo que pasó con Manu Chao, que puso la voz que hay en el metro de Madrid. Próxima estación... ¿La hizo Manu Chao? Ah, sí. Manu Chao cogió esa... No, cogió esa voz y la puso en sus discos y tuvo problemas legales. Oh, porque no pidió permiso. Por eso, porque no le pido permiso. La mujer que lo hacía, en este caso, era una periodista de RTVE y estuvieron con una demanda y demás. Hombre, lógico un poco, ¿eh? Claro, lógico. Pero si tú coges la voz del Siri, también tienen los derechos, no puedes usarla... Efectivamente, eso es. Pues también me parece un poco de ser desagradecida si llega Manu Chao y me mete en un disco porque... Pero igual te tiene que pedir permiso. Claro, es una cuestión yo creo que de derechos, y además una señora que vive de su radio, de su voz, perdón, pero vamos que sí. Claro, aparte ya vive. Yo tampoco hubiera enredado. Yo creo que tampoco, pero bueno. Pero bueno, sí. Yo me voy a apostar tan contenta. Claro, efectivamente. Pero bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, y hasta aquí. Estas son las novedades que te traigo, que hay que reconocer que es una semana que hay... Yo creo que tiene que ver con el puente que ha habido, que está todo un poco más tranquilo, ¿no? Tú has tenido puente. Yo he tenido puente, sí. Pero ya hoy has trabajado. Hoy sí, hoy ya sí. Hoy has trabajado. Hoy sí. Yo también, no he solo tenido un día, no he tenido nada de puente. Tengo muchas ganas de cogerme como tú. Es que tú has estado de vacaciones hace poco, así que no te vayas quejando, ¿eh? No, no, no me voy a quejar más. Bueno, tus otros proyectos musicales siguen en marcha. Hace poco te vi en el Teatro Principal, maravillosas. A Ceci y a ti. Sí, sí, sí. Maravillosas. Tuvimos suerte de hacer la presentación de la nueva temporada. Y a Sergio, que Sergio, donde está Sergio es, hay luz. Totalmente, sí, sí, sí. Hay luz. Así que muy agradecida. Y tuvisteis un buen día, además, porque fue muy bonito, Elisa, muy bonito. Supongo que eso os lo dijeron la mayor parte de la gente que estábamos allí. Sí, la verdad es que sí. Yo estaba allí también. Estabas allí, ¿no? Y a mí me pareció precioso. Fue precioso las canciones que cantasteis, el ambiente que se creó, me pareció muy bonito. Qué bien. Quiero traer a Sergio, así que Sergio y Ceci, por favor, que vengan un día. Ya les digo, sí, sí. Bueno, es que qué talento hay en Zamora, ¿eh? Es que Sergio Portales, no sé si hay alguien que toque la guitarra como él en muchos sitios de España, ¿eh? Pues como él, seguro que no. La tocarán de otra forma. Mejor que él, no. Es verdad, la verdad es que es un talentazo. Es un talento. Es un hombre que me da muchísima envidia. A mí me parece maravilloso. Ostenamente joven, como me gusta decir. Ostenamente joven. El tío desgraciado, además. Es un talento, guapo, simpático, porque además es un encanto de chaval. Amigo de sus amigos. Amigo de sus amigos, ¿no? Te dice que no, nada. Es una persona que sí, que te quieres tomar, que pago yo, que no sé qué. Te aguanto, ¿dónde quieres ir que yo te llevo, así? Bueno, Sergio, un beso y te espero, y a Ceci también. Y a las Titis, muchísimas gracias. Y a las Titis, muchísimas gracias. Descansad, porque habéis tenido vuelo hace poco. Agotado. Currad mucho y sacad ese disco y venid a presentarlo, por favor. Venga, va. Eso está hecho. Nae, nos vemos en el Avalon. Nos vemos en el Avalon. ¿Esta semana? Sí llego, sí llego. ¿Por qué? Estás mejor de la gripe ya. Bueno, no, estoy, no me notas la voz. Pero el otro día era la nariz, por lo menos, ahora, es que las fases de la gripe es, me muero con los mocos, ya no tengo, pero no puedo hablar, luego se baja para el pecho y ya, al día siguiente estás bien. Eso o bronquitis. Eso, sí. Pues ya debería de estar, ya debería de estar un poco más abajo del pecho. Nos vamos a ir con este dance que a mí me encanta, gracias Titis y gracias Nae. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Le pregunto yo, ¿en tu época no había grupos de chicas, verdad hijo? Tú no. Hola. Hola. Es que no me oigo. Tú me oyes, ¿no? Ay, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Oscar, tú qué... Buenos días. En tus años jóvenes tenías un grupo de música. Un grupete. Es otro tema que podíamos hablar. Bueno. En tu época no había chicas, solo chicas. No, recuerdo una vocalista de un grupo que hacían sobre todo versiones, pero no recuerdo. Bueno, y una guitarrista también en otro grupo, pero eran residuales, efectivamente. Pues estas chicas son cinco y se llaman Titis Twister. Bueno, las que acabas de ver salir. Enhorabuena para Titis Twister porque suenan muy bien. Suenan muy bien. Mira, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, mira. Es la versión de la orquesta filarmónica de Viena. Me da la sensación, ¿eh? Ay, pero me gusta. Esta chanda de Champions. ¿Por qué ponemos esto? Pero escucha, escucha, qué envidia me dabas, qué envidia me dabas. Yo llegaba de viaje e iba mirando el móvil, ¿no? Digo, ¿qué bien está pasando el tío? Menudo partidazo para ver en directo, ¿eh? Bien, muy bien. La verdad es que fue un partidazo en toda regla, ¿no? Un partido de Copa, hablamos de ese Zamora 2, Racing de Santander 2. Y con, bueno, ¿te acuerdas cuando yo te decía aquí el otro día que el Zamora, para el Zamora la Copa es una... Un trámite. No, no es un trámite. Que es una ilusión, todo lo que hemos vivido ayer. Pero claro, pero es que ya el Zamora es un equipo absolutamente copero, porque todo esto lo hemos vivido hace muchos años. Y hemos vuelto a rememorar viejos pasajes idílicos y épicos ayer con los penaltis. Hace poco, recuerda, por aquí ha venido el Mallorca, por aquí ha venido el Villarreal, de la nueva época moderna del Zamora. Juega a tener antaño el Barça, los penaltis, tal, 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 tal. Bueno, pues esta época moderna, la Real el último, el Villarreal, el Mallorca. Y lo que pasa es que ayer se dio un pasito más a la hora de pasar de eliminatoria de una forma épica, como en aquellos años del 2005, 2006, con el Barça, con el Eibar, con la Real Sociedad, ganándole en penaltis a un rival de superior categoría. Fue un partidazo. Es cierto que pudo perder el Zamora, porque el equipo de... Pero esos son muy divertidos de ver con la Coneadrenal. Los fáciles... El Racing de Santander es un equipo de superior categoría, es cierto que tuvo más veces el balón, llegó, tuvo ocasiones, pudo haber ganado, pero no lo hizo. Y al fin y al cabo, esto se trata de meter goles, ¿no? Su entrenador, ayer en la sala de prensa, pues hablaba de que habían sido superiores, que sí, que tal, que cual. Pero claro, esto se trata de meter goles y cuando tú te quedas delante del portero y la fallas, pues luego lo pagas al final. El partido, pues fue épico, efectivamente. Fue épico porque se adelantó el Zamora justo antes del descanso, en un balón parado, un testarazo de Luis Miluengo. Entra el balón botando, el portero, pues parece que se la come, medio se resbala. Bueno, se va al descanso con 1-0. El Zamora es capaz de aguantar las acometidas del Racing durante prácticamente toda la... Bueno, prácticamente toda la segunda parte, sí que es cierto que tiene un par de ocasiones claras el Racing de Santander. Comienza a rotar el técnico José Alberto, empieza a meter a titulares que en principio no habían salido al principio del partido. Bueno, pues pasa los minutos, 5-10, ganando 1-0, 15-20-25-30-35, estaba prácticamente hecho. Y en el minuto 93 llega ese empate en una jugada dudosa. Ojo, dudosa porque podría haber jugado, pero bueno, en definitiva entra el 1-1. No hay bar, aquí no hay bar. No hay bar, creo que es a partir de octavos de final cuando entra el bar en la Copa del Rey. Y claro, imagínate el bajón, claro, el bajón anímico del público, del equipo que tenía que afrontar una prórroga ante un equipo de superior categoría que ya había hecho los cambios metiendo futbolistas más habituales en segunda división. Pues la sensación que daba era que, buf, en la prórroga nos van a comer, ¿no? Nos van a comer. Justo, se produce un penalti a favor de, en la segunda parte, aguantamos el 1-1 los 15 primeros minutos de la primera parte de la prórroga, firmamos todos los penaltis, obviamente, y nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, se produce un penalti que no es, toca el balón perfectamente el jugador del Zamora y la envía a córner, señala penalti el colegiado, marca el penalti peque, 1-2. Bueno, y en ese momento... Que no es, no es, ese penalti no es. No, no, no era, no señala, pero no era penalti, hemos visto las imágenes y fue totalmente injusto. En ese momento el Racing se acogota, quiere mantener el resultado, para mí el error que comete el Racing, también hay que valorar que el Zamora da un paso hacia adelante, colgando balones, buscando a Echaburu para peinarlas todas, sacar los ramos, metiéndolo en el área, acogota el Zamora. Para el Racing tiene una ocasión clarísima Pito Camacho, que la baja maravillosamente con el pecho, y hace un parado en el portero del Racing espectacular, y en el último segundo del partido, pues era el 120, sería el 121 o el 122, había alargado tres minutos el colegiado, bueno, pues un balón suelto que engancha a Carlos Ramos, como ya hizo ante el Villarreal hace un par de temporadas, y mete un golazo por la escuadra, levanta la grada de una manera espectacular. Es que qué divertido todo esto, y lo que viene, porque los penaltis son muy divertidos. Saca el Racing, se acaba el partido, y nos vamos a los penaltis, claro. ¿Cuánto quedaba para que acabara? Nada, quedaba un minuto, 30 segundos, marca sobre la bocina, como se suele decir, Carlos Ramos, además un auténtico golazo desde fuera del área, un derechazo, un misil, que entra por la escuadra, el portero hace la estatua, es que viene tan fuerte que ni la ve, la clava en la escuadra, claro, la algarabía, se había pasado de un bajón por provocar la prórroga en el último instante, el Racing, a un subidón, ahora el que tenía un poco el miedo en el cuerpo en el Racing, vaya, nos han empatado en el 123, lo teníamos hecho, y ahora nos empatan y nos vamos a los penaltis. Y llega a los penaltis, el primero que lanza el Racing lo falla, el larguero, marca al Zamora, marca al Racing, marca al Zamora, marca al Racing, marca al Zamora, y falla al Racing porque Fermín Sobrón, que ya este portero, chiquitito, pero que es como un gato, como un lince, siendo portero de la Unión Deportiva de los Groñes, ya en Copa del Rey había parado ante, no recuerdo entre qué equipo de superior categoría era, pero ya había firmado una actuación tan estrenar como la de ayer, bueno, pues Fermín Sobrón le para el penalti a Andrés, que había marcado, por cierto, el empate a uno durante el partido, y se produce la algarabía, la alegría, la explosión de júbilo, saldan todos, y el Zamora pasa a la eliminatoria. No nos da tiempo a escuchar los cortes, que yo quería que nos dijeras tú un poquito las sensaciones que tú veías allí desde la cabina. Las sensaciones fueron de subidas, de bajadas, y en resumen, hay que decir que el Racing, superior categoría, dos categorías por encima, pues tuvo más el balón, tuvo sus ocasiones, hombre, fue superior en muchos momentos del partido, pero el Zamora hizo un auténtico partidazo, porque supo sufrir cuando había que sufrir. Quizás en otro momento, cuando marca el 1-2 el Racing, pues otro equipo se viene abajo, y a lo mejor acaba 1-3 o 1-4 el partido en la prórroga. El Zamora es capaz de sobreponerse, de acogotar al Racing, y ha habido momentos, sobre todo en la primera parte, donde el Zamora jugó muy bien al fútbol, tocó el balón, con descaro hacia un equipo de superior categoría, a mí me pareció un partido redondo del Zamora, donde cuando había que jugar, jugó, cuando hubo que sufrir, sufrió, y bueno, pues tuvo la, no sé si decir la fortuna, o el acierto, o la calidad que tienen algunos futbolistas, muchos de este equipo, para poder marcar ese golazo de Carlos Ramos y salvar la eliminatoria. Ojo, y la calidad, la destreza y la valentía de Carlos Ramos, de Teo, de Chaburu, de Chaburu, y de Pito Camacho, que fueron los cuatro futbolistas que marcaron los goles en los penaltis, porque el quinto del Zamora ya no hizo falta, hay que estar ahí, cojo yo la responsabilidad para marcar los penaltis, todos los marcaron, si veis las imágenes, los penaltis del Zamora, maravillosamente, con una tranquilidad los futbolistas del Zamora, pero encomiable, y hay que darles la enhorabuena, en especial a ellos y a todo el equipo. Muchas gracias Oscar, es un placer poder contar contigo en Viverradio, ¿vale? Un primera, seguro. ¿Sí? ¿Quién? Quita el Madrid, de momento, quita el Barça, quita el Atlético de Madrid, y quita los Asuna, que son los cuatro que juegan la Supercopa de España. Esos en esta eliminatoria no entran, pero el resto entran todos, y en un 99,9% de posibilidades le toca al Zamora un primera en casa y un partido. Sevilla, Betis, Bilbao, Albetis, me gustan los Betis, me encantaría ver al Betis, la verdad. Esos 16 menos esos cuatro. Mucha afición de Santander vino. Maravillosa la afición. Bullanguera, Ruidosa, los bares de Pinilla hasta atrás, los restaurantes del centro hasta atrás, los pinchos. Qué bien, qué bien. Joder. Esto es maravilloso. Ojalá que venga, mira, por ejemplo. Ojalá que venga el Betis. Si hay que elegir, eso, es un Betis, un Sevilla, porque a lo mejor el Atlético de Bilbao no te trae tanta gente de Bilbao, pero la afición del sur te viene, a lo mejor te vienen mil o mil 500 personas. Que quedan dos minutos para las once. Quería decirte públicamente que estoy muy contenta de que puedas poder contar contigo en este programa, porque nos vas a contar todo lo del deporte, el lunes comenzarás a las 10 y cuarto y los lunes y los viernes. Ojo, ayer hubo jornada liguera de baloncesto. Que no te da tiempo a amar. Ellos y ellas ganaron los dos. Ganaron los dos. Han ganado todo, el CB Zamora y el Zamorat. Y el Zamorat. Fuera de casa los dos otra vez. Y el CB Zamora, después de un viaje de 15 horas que le cancelaron el avión a Melilla, tuvieron que ir a Barcelona, de Barcelona a Melilla, y ganan por 40. ¿Cómo hemos empezado? Por 41. Patricia. ¿Cómo estamos en el deporte zamorano? Han llegado directos al pabellón del avión y ganan por 41 puntos. Ojo. Ojo a lo que viene con el bounce. El lunes te vemos. Te escuchamos con el deporte. El lunes y viernes a las 10 y cuarto de la mañana. Mañana te doy la previa si quieres. Venga, también mañana. Adiós, Oscar. Gracias. Un besito. Alcanzamos las 11, va. El lunes y viernes a las 11, va. El lunes y viernes a las 11, va. I want to be someone to believe, to believe, to believe, to believe, yeah. Mr. Jones and me, stumbling through the body of every step of you forever. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. If I want to be bothered, Mr. Jones would say he was something just a little more funky when everybody loves you. Our son is just about as funky as you can be. Vive Radio.